Vamos ahora con otra noticia de lo más impactante de las últimas horas. Prepárese, porque le vamos a mostrar imágenes de verdad impresionantes, también captadas por nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera. Atención, porque hablamos de un accidente de tránsito que a esta hora todavía continúa congestionando el tránsito vehicular en un sector de la Calzada San Juan. Todo, según los testigos, una vez más, por la eterna pelea por el pasaje. ¡Vaya, vaya, vaya! Escenario, 12 Avenida y Calzada San Juan, Zona 7, Capitalina. Los pilotos de dos autobuses de la Ruta 22, que transitan desde el centro de la capital guatemalteca hacia la zona 6 de Misco, protagonizaron este aparatoso accidente y ambos huyeron del lugar. Se dirigían a la colonia El Milagro y, para variar, peleaban pasajes, según la versión de los testigos. El impacto fue impresionante y dejó nueve personas gravemente heridas. Los bomberos voluntarios llegaron de inmediato y atendieron a las víctimas. Las estabilizaron y, más tarde, las trasladaron al Roosevelt y al Seguro Social. Los socorristas del Casco Negro batallaron contra la muerte y el tiempo para rescatar al ayudante de uno de los autobuses. Quedó prensado entre los hierros retorcidos y es evidente la gravedad de la situación. Germán Cabrera llegó rápidamente y logró documentar todo lo que ocurría en ese lugar. Es material exclusivo que solo verá acá en T13 Noticias. Más tarde, el Casanoticias buscó la versión de algunos pasajeros y esto le dijeron. Venían todos en el bus, venía despacio, se resbaló con el agua. Es que venía rebasando, es que venían peleando pasajes. Sí, fue eso. Y ya no pudo quitarse el posto. Ya no, ya no, por eso qué. ¿Ah? Se atravesó una moto. Se atravesó una moto. Venían así, venían, miren, ya chocaban los dos, ya en mero chocaban los dos. Los dos buses. Y ahí, ajá, y ahí el otro se tiró para acá y se estregó ahí. ¿Desde dónde venían peleando? Ah, fue poco lo que venían. Y esos buses, ¿hacia dónde van? Al milagro. Al milagro. ¿Siempre es eso que pasa que pelean? Sí, siempre pasa. Además de pelear por pasaje a excesiva velocidad durante al menos 12 cuadras, hay que pensar en que el asfalto estaba mojado. Y no olvidemos el pésimo estado de las llantas de ambas unidades. También terminaron afectando un poste del tendido eléctrico y el caos vial a decenas de personas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.